Música Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia por el día de la madre La madre, he puesto en mi facebook para todo el mundo de facebook La foto de mi madre y la foto de mi tierra madre Con el texto, la madre madre y la madre tierra Las dos hay que defenderlas con la misma fuerza Porque claro, en la cultura peruana originaria, el padre es el sol Los españoles que no conocían en absoluto el tema Decían, el dios de los incas es el sol Eso es falso completamente El sol es el padre, Taita Inti Y lo que se hace es cumplir el cumpleaños que es el 21 de junio Y la Pachamama, la mamá de la tierra Y en esa tremenda relación que conocemos los que somos, tenemos genes originarios Esa tremenda relación que hay entre la madre y la tierra Que es la lluvia, con rayos y truenos Es una especie de coito natural espectacular Da origen a la vida y el padre todos los días con su luz genera la fotosíntesis A la madre nos trae el alimento y por eso estamos acá Los que no tienen la cultura originaria no comprenden eso No saben que los indígenas defienden la tierra realmente como a su madre Incluso cuando hacen la agricultura la tratan con cariño Le dan chicha un poco antes de hacer la agricultura No la dañan Y claro, la minería es una de las actividades que más ha dañado a la Pachamama Sobre todo esta minería irresponsable Que nos ha dejado los llamados pasivos ambientales Y hoy los pueblos que eran mineros son todos pobres Conozco el mío que también fue minero y sigue siendo destruido por la minería Y varios Y claro, hoy en día pues como lo hemos señalado varias veces La controversia y la confrontación se va a incrementar Esto no es una predicción que lo hago con felicidad Sino es una predicción científica Porque mientras no tengamos conocimiento científico y tecnológico Vamos a seguir dependiendo exclusivamente de la minería No digo que debemos estar contra la minería, para nada Lo que pasa es que si no desarrollamos ciencia y tecnología No nos quedará otra alternativa que esa con los impuestos Y los gobiernos como el actual que usan los impuestos para pagar 25 mil soles A sus burócratas que supuestamente están gestionando la ciencia Le pagan 2 mil soles a un doctor en ciencias o ingeniería que quiere trabajar en la UNI Porque eso es lo que le ofrecen a los profesores contratados Los profesores principales Y claro, a los que aumentan permanentemente son a policías, jueces, militares Pero los científicos de los institutos también hace 15 años que están prácticamente con la misma remuneración Es decir, por esa razón decimos Si sigue esto así, las confrontaciones se van a incrementar ¿Por qué? Porque el gobierno va a estar obligado Va a estar adicto a la minería para tener impuestos Y pagar sueldo a sus burócratas Y los campesinos van a defender a la pachamama Esto es cultural, no es científico Es cultural De ciencia vamos a hablar con el ingeniero doctor Oscar Silva Que es ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional de Ingeniería Que además ha sido decano de la facultad Conoce bien el tema Y veo que también conoce a Julio Urbina aquí presente Supongo que fueron de la misma degeneración No, 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 yo soy un poquito mayor Lo que sucede es que trabajando en la Oficina de Cooperación Internacional Y mostrando una gran calidad humana Julio está intentando de que la Uni Y su alma mater Y el Penn State University Donde él trabaja ahora Lleguemos a hacer convenios y colaboraciones También con la Fundación Fulbright En el intercambio de profesores Entonces en esos temas estamos conociéndonos y conversándonos Después vamos a hablar sobre eso Porque a mí me interesa Es muy interesante Julio, nosotros tenemos una maestría en física médica Y queremos profesores en ese campo Hablaremos después Pero por ahora Científicamente Julio Se nos dice Que la minería Que propone Saúl del Perú Lo que va a ser allá En tu tierra de Arequipa Tierra de Padre Es sinocua Es perfecta Etcétera Yo francamente Declaro mi ignorancia total Y tú debes confirmar Que no hemos conversado nosotros previamente sobre el tema O sea que aquí vienes a hablar Cosas no conversadas previamente Ese es nuestro sistema de programa Así Sin ningún tipo de influencia Cuéntanos Oscar ¿Cómo es la minería? Digamos que habría que empezar por una cuestión de concepto O sea la actividad humana De todas maneras genera alteraciones En la naturaleza La idea que se maneja hoy día En el concepto de desarrollo sostenible Es que la resiliencia de la tierra Debe ser capaz De absorber esa perturbación Quizás llegar a un nuevo estado Pero ese estado no debe Perturbar el futuro De las futuras generaciones O sea que puedan disponer del agua De la tierra en el futuro Que ese disturbio o disturbancia No sea permanente Y no termine por anular la tierra Malaurar el agua En ese sentido yo tengo que lamentar Que como tú bien lo dices A los medios de comunicación Se han llamado abogados Policías Etcétera ¿No te han llamado Julio? No digo Oscar No digo que me llamen Sino que no ha salido No me ha llamado No ha salido ningún biólogo No ha salido ningún hidrólogo No ha salido ningún Este Experto en geoquímica ambiental Solo en licencia social Han consultado Entonces Hoy día Yo pienso que el problema De tía María Se ha vuelto un problema De la cuarta componente Que yo considero En lo que debe considerarse Para el desarrollo De un proyecto minero Que es la licencia social La licencia social Está perdida Estamos Muy preocupados Porque la situación Que se puede desencadenar En Arequipa Puede ser muy grave Yo quiero recordar A la población De que esos campesinos Arequipeños Que están ahí Fueron uno de los pocos Que se opusieron A la reforma agraria En el sentido De que Como toda cosa Acá en el Perú Se volvió abuso Empezaron con los grandes Latifundios Pero en cada región En cada sitio Se empezó a expropiar Terrenos Del que se podía Y como se podía Ah que interesante Llegaron A esa zona De tía María Y esos campesinos Se opusieron Y lograron Defender su tierra Además está decir Que el arequipeño En la historia del Perú Pues Ni me lo digas Ni me lo digas Entonces Tengamos mucho cuidado Yo creo Para empezar Ya por la conclusión Que hay que Poner paños fríos Hay que tomar un tiempo Y hay que hacer bien Las cosas Entonces Eso es realmente Disculpa que te interrumpa Oscar Es indignante La manera como Cierto periodismo Y aprovechando No sé De repente Alguna corrupción De algún dirigente Quieren Digamos Un poco menospreciar Esa oposición De los campesinos Que tú acabas De confirmar Es una oposición Que tiene una Historia Incluso pre-minera Exacto Y republicana Porque los arequipeños Pues Son gente aguerrida Además Hay una Hay una gran identidad Cultural Con Arequipa O sea Todas esas zonas Son gente Que No son campesinos Pobres No son campesinos Analfabetos Lo cual lamento Que haya campesinos Pobres y analfabetos Son campesinos Que tienen dinero Y que tienen Mucha cultura Y están muy relacionados Con la ciudad Arequipa Entonces no estamos Hablando De gente aislada No contactada Con la cual Se puede abusar Mientras la ignorancia De los medios de comunicación Lo permitan Porque de todos modos Que sean ignorantes Que sean analfabetos No quiere decir Que van a abusar de ellos Como lo hacen En la selva Con algunas tribus Que llegan O llegaban No sé si hasta ahora Los madereros O los petroleros Y arrasan con todo No les importa La vida de nadie En este caso Aunque los agripeños No me gustan mucho Defienden su tierra Y eso sí es Digamos Y mi padre Era de Islay O sea tú eres Parte comprometida En este Lamentablemente No conozco Esa zona Conozco Moyendo Pero no conozco La tierra de mi padre Y este Lo que sí yo quería Resaltar Es que cuando tenemos Un proyecto minero Hay cuatro componentes Ahí vamos a verlo Esto en el último bloque Que nos explique ya El proceso tecnológico A ver Te das cuenta Tienes Pero por ahora Permíteme hacer algunos anuncios Nosotros estamos Empeñados Y tú también Las tesis Necesitamos que la gente Haga tesis El señor presidente Fujimori Pues eliminó La necesidad De las tesis Y durante Ya no sé Cuántos años Veinte años Me parece Ya no se hace tesis Y en esta época Se va a exigir Por esa razón Estamos nosotros En el centro De preparación Para ciencia y tecnología Todos los sábados En las mañanas Damos Tips Asesoramiento Taller Le llamamos Para casos Individuales Ahí todo el mundo Presenta sus casos Para decirle Cómo hacer una tesis En esta época Ingresen a nuestro sitio web Ceprecit.org O más fácil Conferenciascientificas.com Y ahí encuentran La información Y además En las tardes A partir de las tres Dictamos cursos O talleres También muy especiales Que en este caso Requerimos Que los empresarios Conozcan Cómo hacer negocio Con el conocimiento Y no tengamos más tías Marías Basados en el conocimiento No en el conocimiento Informático Porque muchas veces Se habla de que Tecnología es Computadora La tecnología Está la biotecnología La ingeniería Electrónica Necesitral Distracción Minera Etcétera Cómo los empresarios Pueden hacer Dónde están los científicos Dónde están los institutos Ese curso Ese taller Se va De todos los sábados De tres de la tarde Salvo Este sábado Va a haber Por supuesto Luego Anunciaremos Los siguientes Pero en principio Todos los sábados Damos cursos Entonces De redacción De tesis Y artículos científicos Que son necesarios Y también De gestión Del conocimiento Para el Emprendedurismo Científico Tecnológico Ingresen entonces A Conferenciascientificos Punto com Para informarse Y Para saber El costo Envíenme un Correo electrónico Modesto Raya Baja Montoya Arroba Yajo Punto com Debo aclarar Amigos Que el costo No va para Ningún miembro La remuneración No va para Ningún miembro Del CEPRECIT Menos del que habla Va íntegramente Para promover La ciencia Y la tecnología En el Perú Para evitar Que nuestros nietos Tengan que Enfrentarse Con tías marías Regresamos To O-R-G Gracias amigos Por estar con nosotros En este encuentro Con la ciencia Estamos con Oscar Silva Quien nos va a contar Así en forma concreta Que tecnología Se usa O se usaría En tía María Que es esto De la Agua De mar Esto es inocuo Etcétera Cuéntanos Bueno Estos problemas Son muy complejos Por ejemplo Yo no Soy experto Ni he estudiado El tema De la Desalinización Del agua Pero si Lo que he podido Leer Es que Desalinizar El agua Significa Concentrar Esas sales En otro sitio Entonces vamos A tener Una serie De fluentes Que deben ser Tratados Manejados Supongo Que el estudio De impacto Ambiental Que no Está A disposición Del público Y esa es Una cosa Que a los Investigadores Nos molesta Mucho En la época De Minas Conga Newmont En su página Web Puso todo El estudio De impacto Ambiental Que como Dijeron los Expertos Españoles Eran 4000 Páginas Sin orden Ni concierto Y ese es El tema De que clase De estudios De impacto Ambiental Hacemos En el país Pero que Permitía A cualquier Persona Hoy día La información Sobre este Sobre este Proyecto Es muy cerrada Se tiene solamente Yo por ejemplo Sacaba algunas cifras Del resumen Pero si yo quisiera Saber Cuál va a ser El manejo De los residuos Que se generan En un proyecto Minero En un proyecto Minero Se va Originar Varios Residuos El primero Es Lo que se llama La roca De desbroce O sea La roca Que se retira A un costado Porque no tiene Valor económico No quiere decir Que no tenga Minerales Que no tiene Valor económico Después Ese es un tipo De residuo El segundo Residuo Por ejemplo En el caso De Tía María Va a ser Muy similar A Cerro Verde Va a ser Un proceso De elixiviación Donde van a haber Tres etapas De chancado Es decir El material Como dice Muy bien Un experto De la Kenneco Es como Agarrar el cerro Y con la voladura Reducirlo A millones De pelotas De básquet El sueño De un minero Es conseguir Millones De pelotas De básquet De ahí Esas pelotas De básquet Son reducidas A una pulgada Y media Media pulgada Según Lo que hayan estudiado Para la elixiviación Entonces Como fue En el año 70 En los 70 Con Cerro Verde Van a empezar Por un proceso De elixiviación De óxidos Con ácido sulfúrico Y van a extraer El cobre En forma De sulfato De cobre Que va a ser Tratado En una planta De intercambio Iónico Donde el cobre Es digamos Limpiado Y concentrado Para entrar A una casa De celdas Donde se va A depositar Sobre una plancha Un cátodo De acero Inoxidable Y se va A producir Un producto Final De altísima Pureza Se piensa Producir En este proyecto 120 mil toneladas Finas De este producto Aparte Hay un pequeño Trabajo De 42 millones De toneladas De sulfuros Que van a producir Concentrados De cobre Pero en esta etapa De los 18 años Que está planeado El proyecto Básicamente Es un cerro verde Pero imagínense Que después de 20 años En cerro verde Hay un cerro verde 2 Que está manejando Un proyecto De producir 272 mil Toneladas De cobre fino O sea Digamos Tres veces más Que el proyecto Tía María Pero después de 20 años Es probablemente Se vuelve A un proyecto De sulfuros Y trabaja En 20 años Yo diría La misma historia De cerro verde Ahora El ácido sulfúrico Que todo el mundo Sabe de qué se trata Porque se entra en la batería Y si uno Pues pone eso En un cartón Pues le hace un hueco Y si nos cae En nosotros Piña Cuéntanos Después de la Lisibeación Queda pues En algún lugar Eso Es imposible Que salga Al exterior Y que salga A las partes Donde hay agricultura Claro El sueño De la cero emisión De la minería moderna Es una fantasía Que está en la cabeza De algunos periodistas Desinformados Y de alguna gente Pero Todo el mundo sabe Que eso no es así Que claro Que la aspiración El sueño Es que no hay emisión Pero siempre hay emisión Normalmente Estas soluciones Recirculan Y es interesante Porque el proceso De elixiviación Se hace con Un pH de 2 O sea Que es una acidez Moderada Y Disuelve El sulfato de cobre Se retira Parte del cobre De la solución Y todo retorna Hay muchos retornos Pero evidentemente Que siempre hay Derrames Fugas Eso es Y hay planes De contingencia Bueno Yo lo que te decía Es que todos estos proyectos Deben contemplar Cuatro cosas La hidrología De la zona Cómo está el agua Cuál va a ser el efecto Por ejemplo El que usen agua de mar Resulta algo Positivo Que no usen el agua De las cuencas La ecología Pero el agua Una vez que se usa Sale a algún lado Sale contaminado El hecho que se use El agua Del mar O no Para De punto de vista Los desechos Son los mismos Exacto Entonces el otro tema Es la ecología De la zona O sea Tenemos que ver Y acá viene Un tema Palpitante Porque los campesinos Dicen que está A un kilómetro La mina dice Que están a 10 kilómetros En fin Lo que me parece Es muy cercano Bueno Entonces Ahora Si bien he visto Una queja Al ministerio Donde dicen Que se van a volar 800 mil toneladas Diarias Mi modesto cálculo Solo arroja 160 mil toneladas Diarias Que se van a volar Que me parece Una cifra enorme Los impactos De vibración De las partículas Porque lógicamente Cuando hay una voladura Se produce La pelota de baja Que es el ideal Pero se produce Rocas del doble El triple Como se produce Polvo fino Y este material Particulado Preocupa a los campesinos Como el estudio De impacto ambiental Es un misterio Celosamente guardado Que algunos privilegiados Tienen acceso Lo que yo critico Porque les recuerdo Que Newmont Si puso todo El ministerio Puso las observaciones De los hidrólogos Españoles Que vinieron Y Newmont Puso el estudio De impacto ambiental Completo O sea Que al menos ahí Se jugó Con las cartas Sobre la mesa Acá Yo no sé Es un misterio Celosamente guardados Entonces El otro tema Es el drenaje De los metales Pesados Que pueden ser De las pilas De elixiración Agotada Porque este proceso De elixiración No extrae Todo el cobre Necesariamente Y en la medida En que se avance En la profundidad De la explotación Minera De los óxidos Empiezan a aparecer Sulfuros secundarios Sulfuros primarios Esos sulfuros Se elixirian mal O sea Si se puede Pensar optimistamente Como han puesto 80% De recuperación Es probable Que en pocos años Caiga 40% Entonces quiere decir Que esos residuos Van a tener Sulfuros De cobre Y sulfuros De todo tipo Son peligrosos No son peligrosos Eso es un tema Que no se puede Decir a priori Yo puedo ser Antiminero Y decir No, ningún residuo O puedo decir No, todo está controlado Hay que hacer estudios Y hay que mostrarlo Y hay tecnologías En el Instituto de Minería Y Medio Ambiente Hay también simulación Matemática Exacto Yo he participado En algo Bueno, no es el tema hoy día La simulación te permite saber Con bastante precisión Qué es lo que va a pasar Sin necesidad de que pase Claro, hay técnicas De predicción No sabemos Qué técnicas se han empleado Ni cuáles son Las medidas de remediación ¿No? Entonces Todo está en el misterio Pues Entonces En ese misterio El Ministerio de Energía y Minas Podríamos decirle Que es el misterio De Energía y Minas El ministerio De la compañía También Porque Este Neumon No tuvo problemas Si no estoy defendiendo Neumon Neumon por supuesto Pero Neumon Fue más transparente Que Sábado Sábado lo que ha puesto Y he entrado anoche En la página web Para que no se me diga Que soy un responsable He buscado En el ministerio He buscado En la página de Sauder Y lo que hay es Este levantamiento De observaciones Que es una larga lista Pues De De cosas Que no No se puede verificar Lo que se dice ahí ¿No? Porque no hay Raspado de estudio Impacto mental Bueno Si la empresa minera Tiene alguna información Que de repente No No encuentras tú En la internet Porque no sabes buscar Puede ser Puede enviarnos Por favor A nuestro correo Electrónico A cienciaperu.org Parece que gente Es que si hay forma De conseguir los estudios Que es ir al ministerio Pagar y hacer todo un trámite Claro Siempre Pero como les digo Si es una cosa Polémica Debe ser pública Hoy ya estamos en discusión Entonces El tema Con los residuos Que se generan Es que Estos pueden ser Inocuos En un caso extremo Pueden causar Impactos medianos Como pueden ser Causar impactos De por vida Entonces Todo 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 proyecto minero Debe ser Evaluado Con estas medidas Predictivas De simulación Y llegar a una conclusión Los impactos Van a ser Inocuos Van a ser Manejables Luz verde Van a ser Permanentes Entonces Señores mineros Háganse cargo De sus residuos Permanentemente Claro Entonces les cuento una cosa En Alemania Cuando se reunificó Alemania Se trabajaron minas Por ejemplo Una mina En Leipzig De carbón Y después De la reunificación Han pasado ya 25 años El estudio que hace La universidad de Freiber Indica que se ha gastado En esta remediación Ah por supuesto Más de lo que recibieron Escucha 9 mil millones de euros Yo no digo que acá Se va a gastar eso En cada proyecto Yo digo que acá Hay que meter ciencia Este Tecnología Investigación Ahí terminamos Oscar Porque se nos da el tiempo Te agradezco mucho Por esto Y te vamos a seguir invitando Para Encantado Y te podría dictarnos Un curso Un taller Sobre esto Para Bueno si Este Este Tú me invitaste Generalmente A un ESI Yo fui a exponer Y justo Para hoy día Lo que hice fue Actualizarlo Perfecto Tendremos entonces Un curso sobre Quisiera hacer un anuncio Rapidísimo Este La universidad nacional De ingeniería Está organizando Un evento Que se llama Ciencia, tecnología Innovación Y el desarrollo Humano sostenible Van a ser Tres días De intenso trabajo Donde Modesto Estás cordialmente Invitado Gracias Quisiera que Tu organización También sea organizado Este Auspiciadora Te voy a pedir Un millón y medio De dólares Para eso Muy bien Muy bien Gracias amigo Oscar Gracias Julio La última semana Es julio Además Hemos estado Con Julio Urbina Y la Y la señora Esposa Que Ojira Kazumi Ojira Oscar Oscar Silva En este día Importante Día de la madre Hablando de ciencia De tecnología Y de la madre Tierra Amigos Con nosotros Repetimos Todos los sábados Dictamos Hacemos talleres De redacción De artículos Científicos De tesis De gestión De ciencia Y tecnología Innovación Para los empresarios Y Haremos también Un taller Con Oscar Silva Sobre la minería Y sus efectos En la Pachamama Y por supuesto También tenemos El semillero científico Para niños De 7 años Para arriba En nuestro Semillero científico La información Fácilmente La pueden ver En ciencia Perú .org Y no se olviden También Que en el Encuentro Científico Internacional .org Tendremos Hasta el 15 de junio Para presentar Sus trabajos Hasta un próximo Encuentro Con la ciencia Amigos .